Esta banda, compuesta por unos 20 miembros, fue desbaratada en las últimas horas. Trabajaba en el oeste del conurbano y tenía como objetivo realizar entraderas y también trabajar como motochorros. Nosotros pensamos que muchas veces los motochorros trabajan de manera aislada en cada uno de los golpes que muchas veces vemos grabados por cámaras de seguridad y también en los relatos de las víctimas, pero lo cierto es que la policía logró desbaratar a esta banda conformada por 20 miembros.